¡Ey! Bueno, estamos aquí empezando un nuevo juego para el canal y se trata de Homsui Homs, un juego de terror y sigilo tailandés donde manejamos a un personaje que se despierta en un lugar desconocido y tiene que buscar a su mujer desaparecida. Y bueno, vamos a empezar partida nueva. Estoy un poco... Estoy un poco acojonada en las cosas como son, porque... ¡Wake up! Me habéis dicho que da muy mal rollo. ¡Es cierto! ¡Tienes que wake up! Hay mucho miedo. ¡Joder, no! Creo que se escucha muy bajo en comparación a la música de la pantalla de menú. Objetivos. Objetivos. 0 de 18. Diario de Jane. Vale, pues nada, salí. Vale, esto es lo básico. Busca el camino a casa. No, no puedo aquí entrar en los menús. Es que tiene la sensibilidad yo creo que muy alta, porque muevo un poquito el joystick y gira un montón. Es que los controles de la Xbox no me los sé tan bien como los de la Play. Y la linterna. Vale, vamos a tocar un poquito botones. Vale, y no podemos hacer nada más. Vale, pues vamos a poner la linterna. Vale, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vale, pues eso, que como estoy realmente acojonada y aún no ha pasado nada. Que como no me sé tan bien los controles de Xbox, igual manqueamos o la cagamos un poquito por eso. ¿Y correr? Quiero correr. Quiero aprender a correr. Pues sí, tengo que salir por patas. ¿Se escucha algo? Me están sudando ya las manos y todo y aún no ha pasado nada. ¿Se cerró la puerta? Sí, 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 me han cerrado aquí la puerta. Me das de Sony, ¿eh? No de Sony, de Sony. ¿Oye esto? Están tachados. Vale, aquí. Inspeccionar. Periódico con fecha del 28 de septiembre de 1996. Desaparición de una estudiante universitaria. Una alumna de una famosa universidad de Bangkok lleva más de dos días desaparecida de manera misteriosa. Los testigos informan de que se dirigía a su casa con un fuerte dolor de estómago. Más en la página 15. Ah, y una llave. Llave de habitación 7640. Ah, vale, girar es así. Estaba girando en medio todo. Al principio me tengo que hacer un poco con los controles. Vamos a ver que todo... Madre mía, como para que me estén persiguiendo, ¿sabes? Busca el camino a casa. Voy muy lenta. Me siento muy lenta. Me pareció escuchar cosas. Busca una chica para preguntarle dónde está la salida. ¿Tú crees que es buena idea? ¿Has visto dónde estamos? En este lugar maquiavélico... Terrorífico, mohoso, putrefacto... ¿En serio? ¿Quieres bajar ahí que se ve todo rojo? Vale. Corre. Ya me dicen que corra. Ay, madre mía. ¿Qué me mandan a mí jugar estos juegos? No podemos hacer nada ahí. No, no. Si vamos a tener que bajar a lo rojo al infierno. No. Coño. ¿Qué ha sido eso? No, el extintor creo que ya estaba en el suelo, ¿no? Hostia, espérate. Que suena una puerta. Ha suenado la puerta porque había alguien por aquí. Me cago en tus muertos, hija de puta. Perdonad. Luego me decís que insulto mucho, pero es que es la tensión, ¿eh? Si me pongo a jugar un juego de... de My Little Pony, seguro que no pegaría insultos. Ya os lo digo. ¿De dónde va? ¿O a dónde va? Me he dicho que está un poco mal traducido el juego, pero bueno, que está muy chulo y eso lo compensa un poquito. ¡Ve a mí! ¡Qué susto me he pegado, de verdad! Es que yo creo que ya es la sugestión que llevo encima, ¿sabéis? De me voy a asustar, van a pasar cosas. Y tengo que volver. Ha salido un guardán de ahí, ¿eh? ¡Ostras, tú! Ya, un pincho. ¡Me cago en tus muertos! No sé si me ha visto, porque he ido muy lenta. Creo que me ha visto, me ha visto, ¿verdad? Me ha visto. ¡Ostras, de corazón, tú! Yo le he dado la A. Creo que ha salido primero un bloque, un muro de pared. Es que esto ya está temblando. Se mete en las manchas de sangre de la pared. Pues he abierto una puerta, ha salido un muro. No sé, yo le he dado la A. Yo le he dado la A. Vale, pues las taquillas son bien. Las taquillas no me gustan. Vale, esa ahí, esa puerta. Iba a escapar por ahí, porque de ahí era de donde veníamos. Ya salió un muro. Peligro, hay que salir de este lugar, ¿no? No, no, si ya, si ya, si ya, amigo. Y no puedo coger yo las tijeras y clavárselas así en los ojos para que no me pueda ver. Espérate que por ahí. Así en plan... Tú me asustas y me persigues, pues yo te clavo las tijeras en los ojos y así, pues al menos no me puedes ver. Creo que está por ahí, ¿eh? Llevamos ocho minutos, ocho minutos. No me quiero ni imaginar cuando llevemos, no sé, una hora de juego. Dale, dale. Tenazas. ¿Qué es lo que se escucha? Me cago en... Que estaba saliendo, pero amigo, si abres esto más rápido, no sé, igual quieres morir, ¿no? Espera. A mí, déjame en paz. Taquillas, taquillas. Me cago en tus muertos, me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos. Adiós, me voy de la vida. No, venga, va, sal. No hagamos... Es que encima veo que hay cuatro puertas y hay tres cerradas. Y justo está abierta por donde se ha metido ella, ¿no? Es eso, ¿no? Pues claro, claro. ¿Por dónde tengo que pasar? Pues por dónde... Bueno, por aquí no se ha metido ella. Es que ya me da miedo hasta encender la linterna, ¿sabéis? No hay nada por aquí. Eso es una nota. Entonces, ¿esta habitación para qué está? Para venir y perder el tiempo, porque no hay nada. Vengo, pierdo el tiempo y así... Me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos, me cago en tus muertos. Hija de puta. Ahora está ahí. Estoy mirándola ahora porque creo que estos capítulos los voy a hacer cortitos, ¿eh? O sea, en cuanto lleve 20 minutos, media hora... Chapamos. Chapamos, chapamos, chapamos. Es que no sé dónde está... ¿Y esto? Oh, me meto aquí. El escondite. Me meto ahí. Y no salgo nunca más en la vida del señor. Es que no sé dónde... Es que lo peor de todo es no saber dónde está, ¿sabéis? Eso es lo peor. No saber dónde está. No sé dónde está. No hay nada ahí. Hostia, tú. Está cerca. Está cerca porque la estoy escuchando a la maldita hija de bitch. Está muy cerca, ¿eh? No, se me va a dar un susto. Sí, yo ya lo sé. Ya... Prepárate porque asustarte te vas a asustar. Ya... Mentalízate. Porque es lo que hay. Si me hagas un juego de miedo, es lo que hay. Vale, le tiro... Una... Sandalia a la cabeza. Pues si no he visto nada. Y ya he mirado todas las habitaciones que podía. Es que va a venir. Me va a pillar. Esta estaba cerrada, ¿verdad? Esta es... Era donde está. Ni cao. ¿Qué es esto? Nota con el número de Chai. Llévale esto a Chai. Cabello y uñas. Sí, que me importan un poco las uñas ahora mismo. Maldición de los esclavos malditos. Espero que esto sea pausa cuando estamos leyendo estas cosas. La maldición de los esclavos malditos. ¿Le tienes un odio especial a alguien suficiente para quererlo muerto? Yo a la chica esta. Entonces estás en el lugar correcto. La maldición de los esclavos malditos es un hechizo que puede hacer que tu enemigo sienta clavos atravesando su estómago. El resultado puede ser mortal. Esta maldición existe desde hace mucho tiempo, transmitida de generación en generación y aún se puede encontrar hoy día en raras ocasiones. Las instrucciones necesitas algo de tu blanco, de la persona a la que quieras que le pase eso. Como una uña o algunos cabellos. Se coloca el cabello o la uña dentro del muñeco hecho de barro de cementerio. Hasta ata el muñeco con hilo del que se usa como sudario para los cadáveres, no el sagrado que se usa para otras ocasiones y ceremonias. Perfora el muñeco con clavos, de los que se usan para sellar los ataúdes de quienes no han muerto de manera natural. Una vez hecho esto, tu blanco experimentará un dolor extremo conforme su estómago se llene de clavos malditos. Solo los más avesados hechiceros pueden realizar esta maldición, que está fuera del alcance de los principiantes. Vale, pues nada, yo quiero hacerle una maldición a esta chica. ¿Hay una nota ahí? Clavos con rastro de sangre. Algunos incluso tienen pedacitos de carne seca. ¡Oh! No me jodas, no me jodas. Creo que tiene la maldición de los clavos ya. Hostia, me he cagado viva. Me acabo de cagar viva. Yo entiendo que le hicieran la maldición de los clavos. Hija de puta, hija de puta. Corre. Corre. No mires atrás. Amigo mío, dale, dale, dale caña. Madre mía, qué lento eres. O sea, vas a morir y te la suda todo. Bueno, si morimos se acaba todo este infierno. O sea que en parte peligro. Hay que salir de este lugar. Pero no me aparecerá por aquí, ¿verdad? Madre mía, no he echado de menos jugar juegos de miedo. Lo digo en serio. No, en verdad, como soy un poco masoquilla, lo paso mal, me pongo tensa, pero luego me divierto. Es una diversión un tanto extraña. Hostia, qué buen rollo, ¿no? Me prefiero una muñeca que... Está ahí. Que la amiga esta... Está llorando. Claro, es que si no fueras mala gente... Yo te ofrecería mi amistad, mi ayuda. Pero eres mala gente. No me fastidies que el túnel este lleva hasta ahí. A lo mejor, bueno, si está así... Ahí me parece ver una puerta. Ahí. A lo mejor hay que pasar... Es un juego de, ya he dicho al principio, de terror y sigilo. O sea que... Sí, vamos a tener que salir por ahí. Qué guay. He escuchado una puerta. ¿Qué es esto? Parece como si fueran muñecos de serpientes y... Bueno, me imagino que serán figuras tailandesas. No, tú apaga la luz, por si acaso. ¿Y esto? Nada. Ya no está. Sí, había escuchado una puerta. No me la líes, ¿eh? Estaba llorando aquí. Muñeco de aspecto extraño. Muñecos abrazados y envueltos con hilo sagrado. Ah, aparecen un hombre y una mujer. Están ahí abrazados besándose. Y atados con... Con hilos. Maldición lastiva. La maldición lastiva es un hechizo que puede obligar a las personas a enamorarse de otros. La característica más destacada de este hechizo son dos muñecos atados en una posición de abrazo. Uno con rasgos masculinos y otro con rasgos femeninos. Instrucciones. Crea dos muñecos con barro de cementerio. Y coloca algo del blanco dentro de uno de los muñecos. Pueden ser uñas o cabello. Después ata los muñecos junto con un hilo sagrado del que se usa como sudario para los cadáveres. No sé ni leer ni hablar ya. Cadáveres. Solo los más avesados hechiceros pueden realizar esta maldición. Que está fuera del alcance de los principiantes. Una vez terminado esto, coloca los muñecos atados bajo la almohada del blanco. O sea que la pava esta estaba experimentando, ¿no? Con lo de las maldiciones. Lo que pasa que parece que ya tiene las maldiciones de los clavos. Y si tiene la maldición de los clavos... Vale, taquillas. Taquillas, taquillas. Muy importante. Si tiene la maldición de los clavos... Y un guardando. Taquillas y un guardando. ¡Ay! ¿Qué me va a ver? He sido muy lenta. ¿Por qué he abierto tan lenta la taquilla? Me cago en la leche. Hijo de bitch. No, no. Pero se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Eso es bueno. Eso es bueno. Ostras, tú. Me estaba esperando ahí a la vuelta de la esquina la hija de bitch. O sea que ella estaba buscando un hechizo para enamorar a alguien. Pero alguien le había lanzado de ella un hechizo para que vomitara clavos. Creo que lleva un cúter y por eso suena todo el rato... Sí, porque además en los comentarios cuando dije que iba a subir este juego me dijiste la chica del cúter todo el rato. La chica del cúter, la chica del cúter. Y supongo que eso es lo que lleva, que parecía un pincho. Pero no es un pincho, es un cúter. Ha salido de ahí, hija de bitch. Me ralentiza eso. A ver, maldita... Vale, una taquilla ahí y otra ahí. Me encanta. Y un guardando. O sea que eso... Es que a veces le das a interactuar. Por eso antes le daba la taquilla y no pasaba nada. O no sé. Joder, macho. Es que aparece así de repente la amiga. Aparece así de repente de verdad, hija mía. ¿No puedes avisar? Una llamada. Oye, voy para allá. Mira, es que encima viene a la taquilla donde estoy escondida. Es que parece que la vaya a abrir y me vaya a sacar, tipo hundas. Mira el cúter. Ha abierto una puerta. Me pone en el nervio ser el... El esto, eso, eso del cúter. ¿Y ahora qué? Está por ahí. Sí, es que se oye el cúter. Me imagino que lo del cúter lo habrán hecho como un aviso. En plan, está por la zona. Es que parece que esté aquí aún. Ha abierto una puerta, pero... Se escucha el cúter aquí al lado. ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿Es algo? Y veo a ver qué pasa. O me quedo aquí escondida de por vida. Yo, mira, no me importaría morirme de hambre aquí dentro. Con tal de que no... De que no me coja el ser este. Se ha metido... ¿Se va a quedar ahí parada? Iba a estar ahí, ¿verdad? ¿En serio? No, no, no. Esto se puede guardar de manera automática o no, ¿verdad? Ostras, tú, espérate que ahora no sé dónde está. No sé qué es peor. Si saber dónde está o no saber dónde está. Porque al menos sabiendo dónde está la tengo localizada. Pero es que así, no sé, no tengo ni idea. Hay madre, hay madre, hay madre, hay madre. ¿Quién me manda a mí? Ay, yo qué sé. ¿Quién me manda a mí jugar estos juegos? Te lo digo en serio, ¿eh? Ay, Dios mío. No sé si me ha visto, si no me ha visto. Vale, parece que está dando vueltas a esa estantería, ¿no? Espérate, que esta viene a por mí. Al menos es lenta andando. Al menos es lenta andando. Se vuelve por ahí. Lo que podemos hacer es quedarnos aquí. Estoy muy tensa. Quiero ver cuando vaya para allá. Venga, mierda, no te choques con cosas. ¿Qué quieres morir? Ah, mierda. Vale. Oof, vale. Vale. Ha cambiado el rumbo. Ha cambiado el rumbo. Se va a ir moviendo por donde tengo que ir yo, ¿verdad? Vale, ahí estoy viendo una puerta al fondo. Ay, qué guay. Oye, ¿aquí me puedo esconder? No. Mi gozo en un pozo. Coge esto, porfa. Impactante. Se culpa a la brujería de la desaparición de una estudiante. El equipo de investigación quedó conmocionado al encontrar indicios de satanismo en el cuarto de la muchacha desaparecida. Lleva desaparecida desde el 26 de septiembre. Este impactante descubrimiento. Vale, sí que en verdad me da igual. Se lo merece. Hostia. Si viene no tengo donde esconderme, ¿eh? Es que parece que esté ahí. Hombre, si me... Me podría meter, ¿no? Y cerrar una puerta de estas. Es que... Como ha cambiado la trayectoria. No hay que estar cerca ahora. Cago en tus muertos. Me cago en tus muertos, hija de bitch. Escondida detrás de un lavabo. Ahora está cerca. Vamos a ver desde aquí mejor la trayectoria. O desde aquí. Esto con paciencia, ¿eh? Lo que tiene en el sigilo. Y que no quieras que una loca con cúter te mate. Se va para allá. Me la estoy jugando, me la estoy jugando, me la estoy jugando. Vale, si hace todo el rato el mismo recorrido va a ser bueno. Vale, dice come back to me. O sea, vuelve conmigo. Madre mía, hija mía. Si has hecho todo esto por hacer un ritual amoroso. Vamos. Ya tiene que ser la otra persona. Y yo qué sé, Jesucristo. Para que hagas todo esto. Porque de verdad, mira cómo lo has liado. Vale, viene para acá. Es que se escucha muy mal rollero cuando está cerca, ¿sabes? Ostras, tú el cúter. Qué mal rollo da, colega. ¿Puedo nos cerrar esto? Mejor, 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 mejor. Había visto taquilla. ¿Vendrá? Cóndete, cóndete, cóndete que creo que sí. Para aquí toco nada. Lo bueno es... Vale, ya voy pillando. Mira, acaba de abrir ahora la puerta. Ya voy pillando la mecánica. Es bastante lenta. Es bastante lenta. O sea, que eso es bueno. Y parece que cuando vamos a un lugar donde tenemos... A lo mejor luego cambia, ¿vale? Conforme vayamos avanzando en el juego. Pero parece que cuando llegamos a una zona donde tenemos que avanzar o interactuar con algo... Hace el mismo recorrido. O sea, tiene el mismo patrón de movimiento. Así tú más o menos vas mirando y vas calculando. Es que no sé si está aquí. Pues voy a haber salido de la zona esta y no haber cerrado la puerta. No, pero ya pasa la música esa de... De peligro. Así mejor. Puta radio. Fusible. Es que ¿quién me manda a mí tocar la radio? Pues ahora se ha pulsado sola, ¿eh? Yo no la he pulsado ahora. Antes sí, antes sí. Ha sido yo mi... Pero ahora parece que no viene. Sí, sí. Sí, sí, sí que viene. Que creo que sí que viene, pero que es lenta. O a lo mejor como antes la ha encendido y ya no viene. Pero es que antes no ha sonado eso. Yo no sé qué hacer, os lo digo en serio. Es que seguro que si viene y aún no ha venido porque es lenta... Sí, se está acercando. Soy el cúter más cerca. Es que también me dificulta escuchar el cúter con la música esa de mierda. Ah, no sé si por apagarla vendrá. Es que se escucha. Está muy cerca. Vale, creo que es el recorrido que está haciendo ahora. Que pasa por aquí al lado. Estaba esperando para ver si entraba o no para esconderme. Vale, 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 vale. Que no quiero ir contigo, pesadilla. Vale, ahora esto está cerrado, ¿vale? Espero que no cambie ahora la trayectoria, ¿eh? Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Es que no sé si de al lado nos puede ver. Qué hija de biches. Qué hija de biches. Estoy sudando un montón. Es que no me atrevo a ir para allá. Vale, ahora. Ahora. It's the moment. It's the moment. It's the moment. It's the moment. Corre, amigo. Corre. Corre sin correr. Corre. 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 No. Ay, qué tonto eres. Qué tonto eres. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Lo pones? Gracias. ¿Qué viene? Es que no sé si es esto o he escuchado a la puerta. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Buah. ¿Qué es esto? Amuleto de metal enrollado. Es que no me apetece ni leerla. Pero ¿y esto no se abre? Me cago en tus muertos, me cago en tus muertos. La sangre, cuidado con la sangre, eh. Cuidado con la sangre, cuidado con la sangre. Cuidado con la sangre. ¡Hijo de puta! Pero ¿cómo? Date la vuelta. ¿Cómo tú muertos que está detrás? Uf, de verdad. No. Cargando. Vale. Escapa hacia la casa, a nuestro dulce hogar. Sí, vamos. Yo me quiero morir. Si fuera el personaje, vamos. Le quitaba el cúter y me lo clavaba yo misma. Mal. No he visto a ti en años. Espero que te hagas bien. Lleguéme de nuevo así que sé que no estás muerto. Me estoy fijando en un detalle. ¿Os dais cuenta que las fotos de la chica se le ve la cara perfectamente? Y la imagen del chico se ve la cara borrosa en todas. No sé. Es guapa la chica. Y el chico, pues nada, es borroso. Vale, pues yo creo que llevamos unos 35 minutos. Había dicho que los iba a hacer de 20-30 minutos por la tensión que creo que voy a pasar. Y como hemos cambiado de zona, me imagino que se habrá guardado. Espero que no me toque repetir otra vez. Porque no han salido guardando, pero han salido encargando. Así que nada, espero que sí que se haya guardado. Y creo que lo vamos a dejar aquí. Me parece un buen momento. Lo hemos pasado muy mal. Y llevamos solo 35 minutos. Imaginaos lo dicho. Cuando llevamos una hora, hora y media, dos horas. Cuando estemos en la recta final. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Que os hayáis asustado también. Y nos vemos en los siguientes capítulos. Un besito y hasta la próxima.